Recordar aquellos andados de Masterboy ¡Vamos ahora! Déjenme decirles que esta agrupación nace en Puebla Toda la gente que radica en Los Ángeles, California Como es mi hermano Armandito Y los maestros cumbia ¡Leo y la cumbia! ¡Vamos ahora! ¡Armandito! ¡Muestros cumbia! ¡Párenme hermano Leo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Párenme! ¡Rostro y foo! ¡No, no, no! ¡Párenme hermano Leo! ¡Con estilo y sabor! ¡Sabrosiéndome! ¡Párenme hermano San Marisana de! ¡Tema de Tejado! ¡Párenme hermano 166! ¡Era Boya! ¡Laura Pérez! ¡Chambiando! Trabajando ¡Trabajando! ¡Y por ahí checando al patrón! ¡Vaja! ¡Párenme adolescente! ¡Vámonos! Llego a la organización Fue un dedicado para David Stair Para darme de ti Es Miguel Armando David Stair ¿Qué bonito sí mismo? Ternurita Y yo no puedo seguir ¿Cómo se llama? Vuelveme a la puerta Todos los sequedos de San Pizan Vájate en el primero Fuego Master Ball Esto es Puebla Vuelve este amor Estamos perdidos sin ti Inalcanzable Toñeras Vuelve mi amor Ya tenemos regalitos Ya está bailando el público hermoso Como se baila Puebla Vuelve mi amor Vuelve Toñeras Toda la banda Mercado Hidalgo Siempre más el gol La banda Cajete Puebla Ismael Meidías Vamos a hablar Súbele papá Para el jazz Inseparables por el bebé Sácate, saca la escala Para el famoso Llevo Te Encuentro Mayor Báinalo Laura Pérez Feliz cumpleaños Que Dios se bendiga Laurita Pérez Feliz cumpleaños Ya llevamos el pasta Raúl Disculpe Ya está bailando el cine Ya está bailando el cine Siento una pena en el alma Lo que dice La Baja Tampoco a la tortuga ¿Qué dice? Joripo Rosas Dílma Calderos Joker Sánchez Taubezo de cristal Joker Joker Joripo 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 Y yo no puedo seguir Vuelve mi amor Es cuanto me haces salvo Es alto Más, 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 más Más, 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 más Sabrosito Sabrosito Y perdido sentir Vuelve mi amor Para mi hermano El lobo y el mao Llegaron los morros Uno, seis, seis Siempre como es el boy Vuelve mi amor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz aniversario Bonito chicos Masterboy Vengan los tamborcitos bonitos Esto es Puebla Ya sabrían la rueda Puebla No, no, no Más, más, más Masterboy Pero Más, más, más Siempre se quita Por el día de la toma Para el famoso Yomi La banda de la trinidad Paquitos en la 16 Dos, dos, dos Dos, tres Chicos, samurái Para Chema Para 58 Chepetón Esclahuasca M13 es el líder Para famoso La revelación 20, 24 Paquitos en la 16 Y pañen en seguridad Lota tu canalitos Provisos de cristal Pancho 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 Mi chico Se muestra Pancho Másterboy Para el suco Sában 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Qué dice? No ves Cuando me haces Feliz cumpleaños Provisos de cristal Pancho 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 De mi amor ¿Dónde quieren que estés? Estoy perdido Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Los chavitos en fronteras Chavas San Nicolás Chaventino Vuelve mi amor Sabrofiante Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Másterboy Así se va Y yo voy a morir Escucha Pero qué hermosas gamitas Qué hermosas doncellas Buenas tardes Puebla El internacional No, no, no Má, 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 má